En ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordenó, nacía para mí Con mi chiquitita, vi que no mirar Ponte muy contenta porque estoy aquí Vamos, voy a volver a ver Vamos, arranco de hierrita Vamos, voy a volver a ver Ya me la pendejo, ya me la pendejo Ya me la pendejo, ya me la pendejo Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío No me dios más de borracha perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío En la boca, en la otra En la boca, en la otra En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la otra En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca, en la boca En la boca, en la boca ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Pero ustedes! ¡Arriba llaman las padres! ¡Gracias! Contra la historia y no vamos a perdonar Todos la conocen con el apodo de yo Todos la conocen con el apodo de yo Su marido dice y no se quede con ella Ya lo van los venezos y se compró una botella Ya lo van los venezos y se compró una botella Se regala la onda con la primera canción La persona vengo y le buscaba el labor Y la fama vengo y le buscaba el labor Y el de navidad y la que salen gritan La mora a bollona nadie se puede igualar La mora a bollona nadie se puede igualar Y la llona se mueve, y la gente se grita Lo mejor que la llona, para la que me diga Y la llona se mueve y el amor se le toque Y la llona de todo, aunque a mi ciudad es No. 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 Damos una bochona, nadie te puede guardar 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 y ah para los que se espantaron con la culebra para que la invitaban se le iban a correr ahora leen y y a mí otra culebra viene yo pensé que la invitada se llama la boda del huitla con Chabut a zapatearle y a bailarle y que no le va a ir y le vamos a charpamba sol vamos a bailar vamos a acompañar a la festejada raza bailando, bailando, gozando y disfrutando todas las mujeres a ver una U para las mujeres que no quieren bailar entonces vamos a bailarle las bolas las celebraban en la selva del cuello La boda nos celebraban en la zona del cuello, que estábamos por culot, cantando de emborrachón, que estábamos en borrachón. Cuando llegó el tecolot, cuando llegó el tecolot, el mandor es el mito, hoy se casó el guinacoché. Con un borrachón famosa, la boda la celebra, vaya por la rumorosa, la boda la celebra, vaya por la rumorosa. Y estaban en el estrado cuando llegó el tecolot, y estaban en el estrado cuando llegó el tecolot, pidiéndoles un calovarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Y hasta suñito el sombrero, y hasta suñito el sombrero, y dijo a sus compañeros, hoy se casó el guinacoché. Con un borrachón famosa, la boda la celebra, vaya por la rumorosa, la boda la celebra, vaya por la rumorosa. Como no nos invitaron varios, estaban bien moindos, como no nos invitaron varios, estaban bien moindos, abajo de un puentecito, a ver los correcaminos, y arriba de unas piedrotas, estaban en las guinotas, estaban en las guinotas. Y hasta suñito el sombrero, y hasta suñito el sombrero, que fue la boda la celebra, vaya por la rumorosa, la boda la celebra, vaya por la rumorosa. Estaban en el estrado cuando llevó el sopilote Estaban en el estrado cuando llevó el sopilote Viviendo de su calgarro, derrotado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y digo a sus compañeros Hoy se casó el gui placoche Donde la caja famosa La boda la celebra Vaya por la rumorosa La boda la celebra Vaya por la rumorosa Ahora, el aplauso, el aplauso bonito para la festejada A ver las palmas para la festejada que se vea A ver las palmas para la festejada que se vea Ándale, Mois Ya no hay de este No, ya no hay La hierba se movía La hierba Ah, mira ¿Ya le quieres bailar un balcú? Mira Otra, cuidado La hierba se movía Ándale pues Me la pidieron por allá La hierba se movía La banda bailar Vamos a lo dice ¡Vamos! Me fui a pasar más tarde junto con mi negrito Fuimos caminando junto con la mamita y con comodidad Nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Por donde es muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas que ponen y haciendo Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Por donde es muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas que ponen y haciendo Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía De esta tarde movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te he tenido Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te he tenido Se fue a pasar la tarde, junto con Liderita Nos fuimos caminando, como para lo grita Y con comodidad, nos tiramos a paso Ayer va, se movía, se movía, se movía Ayer va, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, no vengo más sabiendo Me voy entendiendo cosas, lo que moría haciendo Y con comodidad, nos tiramos a paso Ayer va, se movía, se movía, se movía Ayer va, se movía, se movía, se movía Hay cosas para billetas que no se movían en esta vida Hay cosas para billetas como en la tarde que yo tenía Hay cosas para billetas como en la tarde que yo tenía Como no era muy tarde, no vengo más sabiendo Me voy diciendo cosas, lo que moría haciendo Y con comodidad, nos tiramos a paso Ayer va, se movía, se movía, se movía Ayer va, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olviden, que no se olviden en esta vida Hay cosas que no se olviden, que no se olviden, que no se olviden Hay cosas que no se olviden, que no se olviden Debra, debra